Y a menos de un día, Mesa de Seguridad controlará el concierto Urban Fest a efectuarse este viernes en el recinto ferial de Santo Domingo. El intendente de policía Ariel Sedeño y otras autoridades de la provincia indicaron que debido a la gran afluencia de público que se espera, es probable que se cierre la avenida Quito, aunque habrá personal policial y de socorro para prevenir cualquier eventualidad. El concierto de género urbano más importante del continente llega a Santo Domingo este viernes desde las 20 horas. Por tal motivo, las autoridades indicaron en rueda de prensa sobre la seguridad existente en este espectáculo que reúne a los mejores reguetoneros del momento. Minimizar los riesgos y cualquier tipo de incidente en el concierto de Urban Fest. En ese evento vamos a estar tres autoridades. El intendente, va a estar la subintendenta y el comisario primero de policía. Ariel Sedeño, intendente de la provincia, dijo que se ha pensado en quienes asistan al recinto ferial al contratar servicio de transporte urbano. Al finalizar este espectáculo, asimismo detalló los objetos que los mismos no podrán ingresar hasta el recinto ferial. Contaremos con la línea de buses. Hemos conversado con una empresa de transporte urbano, la cual nos va a facilitar para la hora de salida. Los objetos que no están permitidos ingresar al recinto ferial en este concierto son Mochilas grandes o pequeñas, bolsos o carteras grandes, botellas de vidrio, tabaco, alcohol, cuchillos, navajas, cortaúñas, armas de fuego, correas con hebillas grandes, esferos, limas de uñas, agujas, perfumes en spray, paraguas con puntas, cadenas con dijes grandes y otros objetos cortopunzantes que en el momento de la riquiza o en el momento del cacheo se podrá determinar y se puede decomisar estos objetos. Las autoridades informaron además de la ayuda desde la Policía Nacional y las entidades de socorro que estarán presentes con sus efectivos para garantizar que Urban Fest sea todo un éxito. Tenemos establecido asistir con dos señores oficiales superiores, ocho señores oficiales subalternos, 52 clases y policías y 48 alumnos que se encuentran en el comando. Como cuerpo de bomberos vamos a estar nosotros pues con personal operativo vigilando que no existan problemas sobre todo en lo que es prevención de incendios, se tiene confirmado como ya se dijo de antemano la presencia por parte de la Cruz Roja, de igual forma como cuerpo de bomberos estaremos pues atentos en el caso sea necesario reforzar esta seguridad con nuestra ambulancia. Nosotros vamos a realizar lo que es un control de armas en el perímetro del lugar, del evento, adicional también se va a facilitar personal con equipo antimotines, en este caso si nos empleamos nosotros igual coordinamos con el personal de la policía. Debido a la gran afluencia de público que se prevé, se dará cita al espectáculo, se anunció que asistan con tiempo hasta el recinto ferial y que posiblemente se cierre la avenida Quito en la noche del viernes. Vamos a ver si cerramos la avenida Quito, de acuerdo a la afluencia de personas, sería la altura de la río Lelia, para ser únicamente peatonal la vía para que no haya ningún accidente de tránsito con las personas que asistan al evento, igual que nos lleven objetos de mucho valor. De esta forma, Urban Fest se presenta en Santo Domingo con todas las garantías de seguridad para que en la noche del viernes, grandes y pequeños disfruten de un concierto lleno de amor, alegría y ritmo. Fiernes 11 de abril, recinto ferial Santo Domingo, 20 horas.